Reporte. Andahuaylas, 10 de enero del 2023, en Apurima. El paro sigue en Andahuaylas. Se encuentra paralizado en su totalidad los negocios, el transporte público. Se marcha por la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Se marcha por el cierre del Congreso. Se marcha por una nueva constitución con beneficios para el pueblo peruano. Tampoco comentes que marchan unos cuantos. Se marchan en realidad los distritos más olvidados de los rincones del Perú. La prensa nacional va a transmitir todo a su beneficio de quien es el más postor. Lamentablemente así está nuestro Perú. El que tiene dinero es el que maneja. Y la gente pobre es olvidada. En Andahuaylas, Apurima, la gente es bien unida a guerridos chancas. Por eso se les conoce. A Apurima, el que tiene menos es el que da más en todo. Los manifestantes van a seguir con esta lucha hasta lograr el objetivo. Para ellos se suman las ollas comunes, los mercados. Las personas de buen corazón realizan las ollas comunes para poder calmar el hambre, la sed de los pobladores. Agradecido quedamos con estos apoyos. Aquí no existe apoyo del narcotráfico, de la minería, como muchos comentan en las prensas. Esto es la unión de Andahuaylas, señores. Andahuaylas, señores. Andahuaylas, señores. Dina Boluarte, al decir, ¿qué es lo que pide el pueblo? No entiendo, escucha al pueblo, quiere tu renuncia, no más muertes como lo estás haciendo y lo has hecho en Apurímac y lo estás haciendo en Juliaca. Sea como el señor o el expresidente Manuel Merino, que a los dos fallecidos renunció, con eso se logra la calma de la población. Gracias.